¿Qué número multiplicado por 3 da 39? Como no sabemos cuál es el número, que sea n multiplicado por 3 sería 3n. Y como dice, da 39 igual a 39. Para hallar n, siempre el que está multiplicando pasa para este lado dividiendo, así. Así que 39 entre 3 lo divides y queda 13. Así que 13 es el número buscado.